bueno sigo aquí en anato después de que me robaron la cámara pero sigo trabajando vamos es para adelante me encuentro aquí en el stand del cesar me encuentro con janeli gonzález janeli que trae el cesar aquí anato a corpéries bueno estamos invitándolos cordialmente este año para que toda colombia todas las personas oriundas de casanare estamos invitándolos al festival de la leyenda vallenata que llega a su versión 50 y este año adicionalmente elegiremos nuestro cuarto rey de reyes vea pues entonces en qué fechas del 26 al 30 de abril 26 30 de abril todos los comunes conocen al cesar muchas gracias bueno con gusto bueno ahí seguimos trabajando para adelante que para atrás asustan